Esta es Paro, un robot foca-arpa y el más popular entre los robots sociales. Responde a las caricias y te mira si le hablas. Con sus sensores de sonido, luz y temperatura, le permiten mostrar emociones a través de los ojos. Crea, el centro de referencia estatal del Alzheimer y otras demencias, prepara un estudio para comprobar si el robot puede aliviar la depresión en pacientes con demencia. El estudio aspira a ser la gran referencia de investigación en España sobre este robot, pues ya hay varios estudios en otros países en los que se ha comprobado que puede ser eficaz. La idea del robot es para sustituir la terapia con animales, pero ¿por qué una foca? Según ha explicado el director de investigación del Crea, desconocemos cómo se comporta una foca, por lo que no se percibe la diferencia con la realidad. Paro lo creó hace más de 20 años el ingeniero japonés Takanori Shibata. Su precio es elevado y ronda los 6.000 euros, razón por la cual no ha sido tan difundido en otros centros españoles. El Crea tiene un robot foca desde 2009 y lo ha estado usando con el fin de reducir el consumo de psicofármacos en pacientes, pues tienen un costo elevado, efectos secundarios y no siempre dan resultados. Se espera que el estudio dure 6 meses, con el objetivo también de evaluar cuánto duran los efectos del uso de este robot.